Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso te diré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!